Tortuguismo y corrupción en juzgados penales de la zona sur es lo que manifiestan los integrantes del nuevo Consejo de Administración del Gremio Unido de Alejadores, destacando que después de seis años de llevar un proceso legal, siguen sin dar un resultado favorable para ellos. Antonio Rodríguez González, presidente del nuevo Consejo de Administración del Gúa, dijo que continuarán con esta lucha legal debido a que son más de 2.000 millones de pesos entre propiedades y recursos económicos los que fueron robados a los trabajadores del gremio y no dejarán que se queden sin recibir castigo los culpables. Llevamos ya seis años. ¿Cuál es el avance? ¿Qué le dicen? El avance ha sido mínimo, puesto que no nos han resuelto, a pesar de que ya se encuentran en todas las pruebas suficientes. Hay órdenes de aprehensión, hay que se han dado pero no se han llevado a cabo. Desconocemos el motivo. ¿Hay tortugismo ya? Para nosotros sí. Una parte lo consideramos como tortugismo, pero también vemos que existe una poca de corrupción, porque no creemos que una autoridad desconozca la ley. Añadió tener confianza que con la entrada de un nuevo gobierno estatal se les respalde en el proceso legal en el que se encuentran, ya que todos los integrantes del gremio esperan se les devuelva el patrimonio de la organización, así como los recursos económicos de tantos años de trabajo. Nosotros tenemos confianza en que las nuevas autoridades estatales que próximas dan a tomar posesión como el gobernador electo, nos puede ayudar a destrabar todo este problema que ya tiene seis años, seis años que prácticamente no avanza nada. Nosotros creemos y tenemos confianza en el nuevo gobernador. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.